La recuperación de la memoria de uno de los edificios más emblemáticos de Jalisco es uno de los objetivos de Otrora Cabañas. Esta muestra forma parte de un proyecto más grande que será dado a conocer en un futuro. Tenemos esta pequeña sala y el museo de sitio, en el cual la intención es recuperar la memoria del espacio y del entorno en el cual está situado. Tenemos también un museo de sitio que durante muchos años, como buen museo de sitio, permaneció estático. Estamos tratando de darle un carácter más innovador, manejar a través de dispositivos y de tecnología una línea del tiempo interactiva y con aplicaciones que no les quiero platicar, mejor lo visiten ya cuando esté instalado. Lo tenemos programado para como antes de la primera mitad del año que entra, ya tiene que estar instalado. Es un proyecto amplio que estamos trabajando con un UDG virtual. Las fotografías, objetos y documentos dan cuenta de la historia del Centro Cultural Cabañas. Este espacio, que recibe su nombre por su fundador, el obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. Fue construido para hacer un hospicio para niños, huérfanos y ancianos. En 1848 la obra quedó concluida. Hay imágenes documentales de todo lo que se hacía aquí, desde pastorelas, eventos políticos, visitas de celebridades. Yo me enfoqué en esta exposición a retomar el tema, sobre todo del espacio arquitectónico, que me parece muy importante. Pero el asunto de ver y de atraer del pasado una imagen, creo que suena bastante seductor. El proyecto de la Casa de la Misericordia fue aprobado el 26 de diciembre de 1803 por el rey Carlos IV. La construcción del edificio estuvo a cargo de José Gutiérrez, de acuerdo con los planos de Manuel Tolzá. Fue hasta el 1 de febrero de 1810 que recibió a los primeros beneficiarios, aunque fue tomada en varias ocasiones a raíz de los conflictos políticos de 1834, 1846, 1852 y 1858. A mí me llama mucho la atención cómo el fotógrafo, que hasta ahorita yo he tratado de investigar, no conozco el autor, pero parece que hizo una representación escenográfica, todos los niños parados, que seguramente lo hacían, pero para la foto los ubicaron perfectamente, hay otros que están en los baños, también en una escena que casi parece como de película de terror toda, la esencia de todo esto. El archivo, al menos lo que yo conozco, debe tener cerca de unas 400, 500 fotos. Aquí estamos viendo una edición que, como te comenté, hice con estas características. La obra representa la armonía y equilibrio del estilo del neoclasicismo, de 1937 a 1939, José Clemente Orozco realizó 57 frescos en la Capilla Mayor. En 1980, los asilados fueron cambiados a una nueva casa hogar y la Casa de la Misericordia fue adaptada como centro cultural a cargo del gobierno de Jalisco. Noticias 22, Alberto Aranda.